Nueva victoria por la mínima en el Lichijar y tres puntos que sitúan al Real Mallorca en el cuarto puesto de la clasificación. El Mallorca-Valladolid esta tarde no ha sido un buen espectáculo futbolístico. El equipo de Cooper ha reservado de principio algunos titulares como Dani, Paunovic o Ibagafi. En el segundo tiempo ha entrado el delantero internacional y en el minuto 8 ha conseguido el único gol del encuentro. Una pelota en el área es siempre síntoma de peligro y más si está Dani. El 9 mallorquinista no ha desaprovechado la oportunidad y con la pierna izquierda ha enviado a la red de César. El Valladolid ha tenido su mejor opción en este remate de Klimovic, pero el Mallorca ha mantenido el tipo y ha llegado al final con el 1 a 0 en el marcador.